Artigas, 21 de junio del 2022. Estos son los títulos que vamos a compartir en la edición central de Info3. Convocan al director del hospital de Artigas para explicar el porqué de tantos problemas. Se evalúa la urgente necesidad de implementar algún tipo de políticas de frontera. El actual funcionamiento de Casa Abierta en nuestro departamento. En Casa Abierta los internos realizan diferentes actividades durante el día. La Asociación de Retirados Policiales de Artigas eligió a su nuevo presidente. La semana pasada dio por finalizado el operativo denominado Itacumbú. Regimiento Guayabo número 10 participa de diferentes actos en Artigas y exterior. Asociación de Empleados Municipales de Artigas participa de diferentes reuniones. Está todo listo para festejar la fiesta Junina en la sociedad italiana de Artigas. Babi Fútbol, la luz espera una importante partida económica por el pase de Darwin Núñez. Estamos dando inicio a una nueva edición de Info3, información para vos y para todos. Muy buenas tardes damas y caballeros, el placer de encontrarnos con ustedes y con las noticias aquí en la edición central de Info3 en este martes 21 de junio. En simultáneo por Artigas Televisión Canal 3 y Canal 10 en Bella Unión, también en los dos cables de Artigas, en el cable de Bella Unión, en nuestro Facebook Artigas Televisión y en Vera TV para todo el mundo. Y todos nuestros contenidos disponibles en YouTube para verlo cuando lo requiera. Estamos comenzando con el desarrollo de las noticias en la edición central. El edil departamental por el Partido Nacional, doctor Marcelo Zoravilla, en la última sesión de la Junta Departamental, hizo uso de la palabra en la media hora previa. Se refirió a la falta de memoria de algunos ediles que se olvidan cómo dejaron la seguridad y la salud pública. En cuanto a la salud pública, se refirió a los diferentes problemas que está atravesando el Hospital de Artigas, el cual desde la Junta se hará una convocatoria al director de nuestro comio local, doctor Ariadne Fontoura, para que presente y se exprese el porqué de tantas quejas y denuncias por parte de los usuarios. La falta de pediatras, no funciona el servicio de maternidad, entre otros problemas existentes. Sí, yo más bien me hice un poco eco de la cantidad de reclamos que han habido en los medios de prensa, tanto por los usuarios como por los representantes de los usuarios, en la calidad de la gestión que se ha denunciado del hospital. Nosotros tenemos conocimiento de que hay problemas con la urgencia, la falta de pediatra, está funcionando mal el servicio de maternidad, que eso obviamente repercute, porque hay una ausencia de pediatría. Entonces nosotros entendíamos que era necesario que la Junta Departamental tomara las cartas de ese asunto. Hay una comisión que puede y es competente de la Junta Departamental, se hizo en el periodo pasado, por eso yo más hice hincapié en el tema, porque en el periodo pasado, con el gobierno del Frente Amplio, también había esas denuncias de mala gestión y la Junta se hacía eco de eso. Y nosotros como integrantes del Partido Nacional, ahora que tenemos nuestro gobierno, no podemos permitir y no podemos esconder estos hechos. Yo creo que es bueno hacer una autocrítica, estamos a tiempo, que se cita al director del hospital, que se pide informe, hace por qué están sucediendo estas cosas que no deberían suceder. No se puede jugar con la salud de la gente y creo que no es correcto que se estén lavando las manos y pasándose la responsabilidad de unos a otros. Como, por ejemplo, la falta de pediatras, que es lo que más se habla en estos últimos días. Claro, o sea, no podemos esperar a que pase algún hecho lamentable, tenemos que actuar inmediatamente. Me llamó poderosamente la atención el silencio que hay, lo dije, en la Junta Departamental, ninguna autoridad se ha hecho eco de estos reclamos. Por mucho menos, también lo dije en la Junta Departamental, se hizo una campaña feroz contra una gran persona y un gran profesional como Mateo Ayala y prácticamente se lo sacó del hospital, una campaña que no entendíamos por qué llegó a ese punto, por mucho menos lo que está pasando ahora. Yo no sé qué es la banca que tiene el doctor Fontoura, que me dijeron que tiene algún tipo de banca. Bueno, yo quiero saber qué es lo que está pasando, qué le cuesta al doctor Fontoura como responsable que es del funcionamiento, de la gestión del hospital, que vaya a la Comisión, que vaya a la Junta Departamental y de las explicaciones, si es responsabilidad de él o es responsabilidad de ACE, si él pide las cosas y ACE no le hace caso o no le otorga las facilidades para que tenga una gestión acorde a la necesidad de la gente. No estamos hablando de la salud de las personas. ¿Para qué es grave la situación? Por lo que cuentan los usuarios y los representantes de los usuarios, es grave. Pero no es grave solo por hechos puntuales, sino porque es grave porque esto se viene dando en el tiempo ya. Ya es algo que parece patológico en el funcionamiento, en la gestión del hospital de Artigas. Y creo que también he escuchado que en otros hospitales en el interior del país está sucediendo lo mismo por las imágenes que vimos en algunos reclamos que se hicieron cuando estaba presente el presidente de ACE. O sea, creo que hay que actuar inmediatamente. No podemos esperar más. Y la Junta Departamental tiene que actuar en esta materia. Porque estamos, ya le digo, reitero de nuevo, es la salud del ser humano. No se puede jugar con esta. Es un derecho constitucional. Es el derecho a la vida. Entonces creo que la Junta Departamental, mediante sus comisiones competentes, tienen que actuar y citar al director del hospital a que nos informe qué es lo que está pasando realmente en el centro hospitalario. ¿La comisión y la Junta ya hicieron esa como consultoría? No sé, yo pasé, pedí que pasen todas las actuaciones a la comisión. Y la comisión es la que va a actuar en consecuencia. Yo espero que sí, porque es un tema muy delicado, es un tema grave. Estamos hablando de cosas serias. ¿Qué haría usted en caso de que el director no se presente cuando salga esta convocatoria? ¿Qué sería el próximo paso? ¿Hablar en la capital? Y voy a seguir insistiendo en el tema, voy a estar encima del asunto. Obviamente voy a requerir los informes correspondientes de la comisión si no se presenta ningún integrante, ningún representante del hospital. Y bueno, si esto tiene que ir al parlamento, irá al parlamento. O sea, o iremos allá, hacia arriba, a los efectos de solicitar que se nos atienda. Porque creo que somos uruguayos, somos orientales y la gente tiene necesidad y tiene derecho a que se los atienda correctamente. Continuamos con Info 3. Oficina móvil en Gomensoro, la Junta y Oficina Electoral de Artías comunica que el próximo 25 y 26 de junio se instalará una oficina móvil en el municipio de Tomás Gomensoro. Podrán inscribirse todos los jóvenes que cumplan 18 años al domingo 11 de mayo del 2025. Deberán presentar partida de nacimiento y cédula, trámite gratuito. Se realizarán además renovaciones y traslados, debiendo presentar cédula y la suma de 100 pesos. Los horarios serán de 9 a 12 y de 13 a 17 horas. Asimismo, se hace saber que podrán concurrir ciudadanos de Bella Unión y zonas aledañas a realizar los trámites mencionados. Continuamos con más noticias aquí en la edición central de Info 3. En el ámbito de la política continuamos. El edil departamental por el Partido Nacional, Miguel Jiménez, también intervino en la media hora previa de la pasada sesión en la Junta Departamental. El curul se refirió a la comisión especial creada para atender la situación que había generado la posible instalación de lollas francas y que hoy dicha comisión atiende el temario de políticas de frontera. Resaltó que mantuvo varias reuniones con autoridades de otros departamentos de frontera donde se evaluó la urgente necesidad de implementar algún tipo de políticas que beneficiará al comercio y al consumidor local. Bueno, nosotros, como yo ya he hecho comentario en otras oportunidades, la Junta creó una comisión especial para estudiar el tema política de frontera. Ya en la administración pasada, nosotros ya hemos tenido reunión con el embajador Federico Peraza y su equipo del Ministerio de Relaciones, donde allí entregamos toda una documentación que hemos venido recabando durante todos estos años que venimos trabajando en el tema política de frontera, la realidad de la frontera Uruguay-Brasil, el estudio que nosotros pedimos a los técnicos de la UDELAR que se hiciera en la ciudad de Artigas y Bella Unión, que son las dos ciudades fronterizas que tenemos, para que se viera la diferencia de precios que tenemos en un estudio socioeconómico. Nosotros también conseguimos cómo fue que surgió el tema de las lojas franca en Brasil, que fue, en definitiva, la gota de agua que rebasó el vaso en el tema de las diferencias de precios en la frontera. Esto se lo entregamos, ellos no tenían conocimiento de esta situación. Y ahora la idea es nosotros solicitar una entrevista con la comisión especial que el Parlamento creó para estudiar la problemática de frontera, que está justamente conformado por los diputados de todos estos departamentos que integran la frontera Uruguay-Brasil. Y también hicimos una solicitud para el Ministerio de Economía, para tener una reunión con Azucena Arbeleche, para darle este informe que tenemos nosotros, toda esta documentación, o a las personas que ella designe a tal efecto, porque sabemos que hay dentro del Ministerio de Economía una comisión que está estudiando esta problemática. Que la vamos a tener que encarar, hay que encararlo, porque tarde o temprano va a haber que tomar una medida. En la medida, ustedes pueden ver, nosotros los artiguenses lo vemos como el comercio del lado brasileño se desarrolla a una velocidad enorme, generando fuentes de trabajo. Y nosotros acá estamos cerrando nuestros locales. Se puede ver que hoy hay locales en el centro que a veces pasan un año, dos años, tres años, y nadie los quiere aclarar porque no es redituable. Y sin embargo, del lado brasileño, comercios que eran muy pequeños, yo siempre pongo ejemplo lo que era el Nicolini, lo que es ahora, o lo que era el Rigue atacado, y hoy se transformó en un comercio gigante para la zona. Y nosotros estamos convencidos que contrabando no se combate con represión, se combate con precios. Y nosotros tenemos esos dos gigantes que son nuestros vecinos, que es la Argentina y el Brasil, y nosotros tenemos que tener una política acorde. La asociación de retirados policiales de Artigas eligió a su nuevo presidente. Volvemos enseguida.